En lo que va del año autoridades de la Secretaría de Salud de Nueva Lareda de Amolipas señalan que hasta el momento no se han presentado casos confirmados de dengue y es que esto es gracias a las acciones que se han hecho a lo largo del año como abatización y fumigación, sin embargo piden a la ciudadanía el mantener sus patios limpios Ahorita no hemos tenido ningún caso confirmado hasta la semana pasada no teníamos ningún caso confirmado de lo que es dengue recordarán que las acciones se hacen o se encaminan de acuerdo a los casos sospechosos cuando hay un caso sospechoso lo que es vectores va y fumiga pero pues hasta la fecha no hemos tenido ningún caso confirmado positivo Ante esto los ciudadanos están haciendo lo propio y mantienen sus patios libres de cacharros para evitar criaderos No, pues quitar llantas, cacharros, zacate, todo lo que es la maleza, limpiar bien, fumigar es lo que se necesita ahí en la casa Hay que tener bien limpio para evitar el mosco que es donde se cría en el agua porque se viene la lluvia y es donde salen más moscos todavía Aunque no se han presentado casos de dengue, las autoridades aseguran estar preparadas y no bajan la guardia Normalmente las colonias más afectadas son las del poniente como en año anterior pero si comparamos los casos del año 2020 al 2021 pues en realidad es algo que no nos esperábamos estábamos preparados para tener más casos gracias a ellos no se han presentado al momento Cabe mencionar que la entrada de otoño y posteriormente del invierno disminuye la proliferación del dengue Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!